Música Que pasa chavales, bienvenidos un dia mas al canal, bienvenidos a Clash of Cards Bueno chicos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y es que me habéis pedido bastante que trajese el nuevo coche épico Bueno, lo he comprado, he gastado las 300 gemas que vale para que vosotros lo podáis ver Y ahora os dejaré un pequeño gameplay con el que vais a ver, bueno, como va este coche Y si os interesa comprarlo o no, yo me despido ya por aquí chicos, no tengo nada más que deciros Nada más que disfrutéis del vídeo, dejad un gran like, suscribiros también chicos, que muchos no lo estáis Y no sé a que esperáis Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Clash of Cards Apoyad eh chicos, un like Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Clash of Cards Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Clash of Cards ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!